Acaba de llegar en estos momentos hasta la Basílica el señor Obispo de Asidonia, don José Rico. Vamos a aprovechar, ya que estamos aquí. Don José, muy buenas tardes, bienvenido. Bien, muchas gracias. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de estar con usted en la celebración de la Pontifical delante de la Virgen. Como decía el padre Felipe, un estreno precioso, ¿verdad?, de nuestro Obispo. Sin duda, en un día grande para todo Jerez y para todos los jerezanos y los que tenemos la dicha de estar viviendo aquí. Sí. Un fin de semana, además, muy especial también para nuestro obispo, que es granadino, porque es el fin de semana de la patrona también de Granada. Efectivamente, así es. Si Dios quiere, allí todavía no procesiona, pero van a exponer la imagen a la puerta de su Basílica para que los fieles puedan rendir homenaje. La Virgen de las Angustias, que no le hemos dicho. La que respira, como dice nuestro amigo Manolo Madón, la que respira. ¿Qué se siente, don José, en una jornada tan bonita para los jerezanos? ¿Qué siente usted que viene y está recién llegado a nuestra tierra? Pues una alegría creciente. He llegado esta mañana aquí a la Basílica y me he encontrado con un cuidado grande de la celebración. Pero al terminar he salido y he visto a los jóvenes, a los niños, con un entusiasmo, preparando las alfombras. Y esto me ha llenado todavía de más alegría. O sea, veo que es una devoción que está arraigada en el corazón de la familia, desde los más niños hasta los adultos. Buenas tardes, don José. Además, va a ser su primera procesión como obispo. Fue su primera visita como obispo y hoy es su primera procesión. Además, usted tenía muy claro que la patrona de la ciudad iba a ser importante en su tiempo de obispado, ¿no? Sin duda. Realicé un gesto simbólico que fue el colocar un solideo a los pies de la imagen y aquí en la Basílica se conserva como expresión del cuidado que quiero que se haga visible a todos de la Virgen María. Pues el obispo que tiene la misión de cuidar de la fe de todos sus fieles, pues se pone a los pies de Nuestra Señora pidiendo por todos ellos. Y esto es lo que quiero repetir cada año, con gestos como este u otros que el Señor pueda ir inspirando. No sé, muchas gracias. No le entretenemos, que lo están esperando ahí dentro. Que vaya muy bien la procesión y gracias por haberse detenido con este equipo de cofrademanía. Al contrario, encantado. Un saludo a todos. Muchas gracias.